Yo tengo una duda, ¿duendes o el duende? Duendes, Javier y Víctor. Ah, ok, ok. Bueno, por acá me estaba contando una historia y es que usted no se lo canta. Sí, hacemos de todo un poquito, también motilamos. Así es. Y algo muy bonito es que recorres la ciudad, recorres todos estos sectores y barrios de esta comuna enseñando, llevando campañas, llevando brigadas y además acompañado por supuesto de la música. Sí, sí, estamos convocados todos, tenemos un grupo de amigos no patrocinados por nadie, solamente con lo que nosotros podemos hacer humildemente. Mario, Gerson y toda la comunidad, Robert, hacemos espacios culturales para todas las personas gratis y también les enseñamos otras cositas más como lo que es la música, el canto. Bueno, a motilar también enseñamos, enseñamos muchas cosas, a dibujar, el baile, todas estas cositas. Bueno, ¿y duendes hace cuánto nace, cuánto llevan en la escena musical y también si solamente hacen música acá en el barrio, también han participado en otros lugares, en otras partes llevando este talento? Claro, donde nos contraten, 301-536-0363, a donde nos llamen, vamos a cualquier parte de Colombia, de Medellín, del mundo, donde sea. Mi otro compañero es Jaber Daza, él es de San Rafael y siempre estamos atentos a cualquier contratación. Bueno, ¿y cuánto llevan en la música? Bueno, llevamos 17 años, él y yo como compañeros, pero cada uno desde pequeño siempre cantando en los colegios. Ganábamos, el año era pues, al menos yo, a punta de canciones y de trovas, porque no había más para ver. ¿Trova? ¿También trova? No, no se puede ir a hacer una trova. En ese tiempo, sí, y ahora de pronto no, pero si quiere una trova se la ha hecho. Claro, ¿cómo no me va a echar una trova? Claro, niño, usted tan linda, yo le voy es a trovar, acá con Telemedellín, te vengo es a conquistar. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ¿usted es de este sector, de este barrio, de esta zona? Sí, yo soy de acá, de Jardín, he ido en varias partes de acá de Medellín, con mis tías, mis tíos, y en cualquier parte siempre hemos estado relacionados con la cultura. Bueno, ¿y qué es lo que más le gusta de este sector, de Jardín, de esta zona, de este barrio y de esta comuna? Todo. Lo que más me gusta es, de pronto, la alegría de la gente. Por acá la gente maneja una alegría a pesar de sus problemas, de todo lo que ha sucedido en estos barrios. Esperamos que todo este problema, todo este estigmatismo que teníamos hace algunos años, de que estos barrios eran de poca cultura y de pronto de gente que no era buena para la sociedad, pues ya eso ha ido cambiando mucho. Ya la gente, de pronto, por medio de todos estos programas de la alcaldía y de todas estas cosas, se han ido culturizando un poco. Y de esa forma hemos ido todos construyendo un poco de paz y armonía para toda nuestra ciudad. Bueno, qué alegría poder estar con ustedes acá compartiendo ese mensaje, ese mensaje que le quiera mandar a los jóvenes, a los muchachos que están arrancando de pronto en la música o que están arrancando en el tema de la barbería, que se motiven y a que sigan y que, digamos, podamos seguir construyendo sociedad y un barrio bien bonito y bien agradable como se siente esa energía acá bonita. Bueno, el mensaje es algo que hace muchos años un amigo me enseñó y me dijo estas palabras, me dijo, si tú coges un instrumento o un micrófono, nunca vas a coger un arma. Guarda eso para ti, mi niño, y para todas las niñas de Medellín. Y a todos los adultos les pido que, por favor, cuidemos los niños, claro que sí. Un saludo, duendes del despecho.